Está finalizando el partido entre Alemania vs Perú Pues este es el partido amistoso internacional Hoy se enfrentan hasta dos equipos Y pues el próximo partido de Perú será ante Marruecos este martes 28 Aquí el primer gol entraría de Alemania a los minutos 12 Pero aún falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos Puede que Alemania mete más o Perú que descuente Porque hasta ahora el resultado está 2 a 0 El primer gol entraría a los 12 minutos para Alemania del jugador Fulgrup A los 12 minutos, ¿vale? Y a los 33 minutos entraría el segundo gol también de Fulgrup A los 33, pues haría un doblete Pero vamos a ver aquí las estadísticas del partido Quien estaba superior, todo eso, ¿vale? Aquí claramente se ve que estaba superior a Alemania Porque tenía 67% de posición Y Perú solamente tenía 33% Porque aquí tiene solamente remates dos de Perú Remasar al alcohol cero Remasar al alcohol cero Remasar al alcohol tiene 6 alemanes, ¿vale? Y pues conmigo vamos a ver en el próximo video Quiense y bendiciones a todos Si no quieres perderte ningún video mío Ya sabes que hay que suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones, ¿vale? Hasta el próximo video, ¿qué eres? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!